Buenas noches. 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 Campionato 2017-2018 la fama te logra 4 lugares, campionato 2018-2019 la fama te logra 3 lugares, campionato 2019-2020 la fama te logra 4 lugares, riba tabla de posición, cual campionato award anulador de epidemia. Nos da corto rato para nos himno nacional. Amén. 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 Gracias. 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 Ana Dorhrant número 5. Segur que sí, lucre. Nos tiene que ver que ahora tiene un tremendo partido entre la fama y la Británia. Segur. Es una corta gana y... Nos tiene que ver también que la Británia está todo por todo. La fama está todo por todo. Es un tremendo partido entre la noche. Lucre. No sé ni siquiera. Vamos a que esta gana entre la noche. Yelitsa, yo estoy aquí. Según si me notas era, me prometo que la fama está en un campeón y sub-campeón. Si me notas equivocas. Y me alegro de manera, me alegro de manera, me alegro de manera, para brindar, para batallar, para llegar, para que el campeón, para, para llegar. Y en el caso de Británia, me alegro de manera, me alegro de manera, me alegro de manera, me alegro de manera, para tener un título de más de año con nosotros. Pero, es una torre, vamos a seguir desarrollando. y, en la final de juego, nos porten, eh, campeón. Quinta, es un cutabaico, es victoria. Segur que sí, Lucre. Ahora que, el partido terminado, estaba Quinta campeón, y Quinta viene sub-campeón, y el partido, a la noche. No sé ni siquiera el refri, a la noche está una femenina. Segur. No sé ni, en la defensa, nos tiene Churén. Nos tiene Angel. Nos tiene Milén Cruz. Nos tiene Emi. Nos tiene Tari, y de ahí está, Michelle, y Douglas. El refri que también tiene esta tarea, de dirigir el partido, desde Cristian. Cristian. La gente se despega, se despega, se despega. Se despega, se despega, se despega. Ahora el equipo también saca la bala, duro delante, pero la Británia su defensa está parada. Auto-goal. 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 Auto-goal de la fama que Britannia está arriba, uno pa nada. Segur si no sabéis, defensa de la fama está falla y está score un auto-goal para Britannia. Segur si no sabéis, a partir de 1-0 para Britannia. Si no sabéis, a partir de 1-0 para Britannia, a partir de 1-0 para Britannia. No sabéis, si no sabéis, si no sabéis, no sabéis, si no sabéis, que la upsideА es el fruto no sabéis, a partir de 1-0 para Britannia es un agente de 1-0 para Britannia. la victoria no sabéis. La abrirolación se leленan Entonces, vamos a ver cómo la fama estábaya. Ahora que la fama estábaya. La fama estábaya. Mejora que un tiro libre. Cuenta la vida. Simen o taherá un corner. No estaba la fama, está sacando un córner. ... Si vos queres saludos, vos vos sube arriba y arobalas el fútbol. Mademós nos saludos, nos estamos en el aire. Lucre, el partido aquí te va a ver un partido seguro, interesante. Estaban ya el que bala. Lucre, me di cuenta que Britán está jugando mucho bala a largo, no está tocando bala y seguro la fama. Tal vez está tocando bala, pero no está llegando al punto final de score el gol. Sí, de manera que me di cuenta que Britán está jugando mucho, mucho bala a largo. Me di cuenta que me di cuenta que es Amy o Michelle para que no trabaja para el gol. Pero la fama me di cuenta que no está tocando bala, pero no está llegando a otro. Entonces, si me di cuenta, no tengo que ir a la derecha para subir para llegar al gol. Seguro que se logra. Nos mando saludos para Miri. Vamos para Británia, damas. Buenas noches. Gracias, Chundin. Nos mando saludos para Mireia Weller, la fama. Nos mando saludos para Maduro, Dela Maduro. Saludos para Debny de Británia y Shadira de la fama. Buenas noches. Nos mando saludos también para Norayma de Wendt. Saludos de Tim Tari. Nos mando saludos también para Roselia. Vamos para Británia. Tur, Tur, Kutari. Dagi para Chundin. Nos mando saludos también para Grego. Éxito la fama. Nos mando saludos para Carolina Winkler. Vamos para Británia. Vamos para otro campeón. Buenas noches. Nos mando saludos para John Michael. Saludos para Brenda Cruz. Segur. Me mando saludos para su mamá. Buenas noches, Brenda. Buenas noches. Dagi para Chundin. Lucre, no está aquí. La fama está curando de llegar a Angol. Segur. Que no hay oportunidades, no está seguro. Segur, seguro. Lucre. Sí, Jelitza. Sin a mes. No hay oportunidades, no está curando de llegar adelante. Pero no está tocando bomba. Y Británia. No está, yo no está curando de llegar adelante. Pero no está en la Bahama. No está en la Baja. No está en la Impecatra. No está en la Baja. Para llegar adelante. de Egol me quiero mandar saludos para mi mi colega de un background saludos para Joali Shahira Angélica Divien Devin Saludos Seguro Lugren Nos estamos a milan tras de bala de Baisaki Corner Seguro un tremendo tremendo pia links que tenemos vamos aquí con este resultado de de Corner aquí Nos indivisa Lugren con Awe me indivisa con los dos también pasa un curso con nos tata tiene con nos dura un luna para un luna y me para seguir para pasar el curso de de Dune Muchanan coaches que me ha dado un placer el lucre seguro de naturaleza que nos pasé a nuestro futuro de Miami que me no se no 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 y siguen para adelante. Ven y mandan saludos para Julissa Eroskin. Nos mandan bien Angelo Enclave. Ven y mandan saludos para Rosane Clemente. Saludos Lupita. Nos mandan saludos para Lupia. Ven y mandan saludos también para Yolanda Edita Lake. Mami Edita. Saludos. Vos está campeón. Gracias. Buenas noches. Gracias para siempre. Queremos de nosotros. Segur. Nos estábamos aquí aburrando. Segur. Presión. Lucre. Presión. La fama tiene Británia. Dominando. Nos estábamos aquí en Milena. Rabiá. Segur. Como capitán. No tiene nada otro para hacer de Peppa Bonga. Dona Ibiza. Lo que tiene que ver. Si, Lucre. Sí, Julissa. Nos ha ido un rato con el Británia. Me pierde cabeza. Nos está peleitando con otro. Pero nos tiene que irse calmo. y seguir jugando bala. Dispapar otro y no discutir con otro riba terreno. Así que se puede desconcentrar el jugador en el momento ahí. Y nuestra mirada también con la fama está creciendo en ataque ahora que no. Van a con costa seguir. Pero nuestra base está haciendo un tremendo partido entre la fama y Británia. Seguro que no estábamos mirando que bala está buscando su delantero, ¿no? Pero no estábamos con Británia está desconcentrado aquí con la fama de un botánia presión segura. No estábamos llorando a hueque bala. Me damos saludos para André Colmán. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias para Chunén. Me damos saludos para Kendrick Dania, Nigel Fingal, Alex Junior, Kathleen García, no es por la fama. Pero el portero de la fama tiene. Lucre no estábamos aquí. La fama está botando presión para Británia. Un bala largo, pero no te llega en el delantero. No estábamos aquí el número seis de la fama. Junga un, dos. No estábamos bien claro. Angel, te escapa. Un oportunidad para la fama, su amor. Lucre, aquí te va a vivir interesante. Así que, en el mes, sí. Juega acumulando la fama de manera, la cabeza, y la cabeza está tocando y llegando adelante. Y Británia está perdiendo cabeza. Pero está un juega, nuestra cabeza está huaquando, un tremendo juega, sí. Juega, está vayendo tranquila. Un buen juega, nuestra cabeza está huaquando. Y me espera que esté en el final. Unida. Nuestra cabeza está huaquando la fama, está volando aquí. Llegando a la portería de Británia. Pero me lo entran y está huaquando bala. Y bala a sali en favor de la fama. Un saludo para Jaiselin Werleman. Un saludo para Shadira. Van para Baises. La fama, un saludo para Turco. La paz y el curso de coaches, damas, pro. Sigue así. Más, gracias. Buenas noches. Un saludo para Hernández. Roderick. Un saludo desde Piedra Plata. Británia campeón. Un saludo para Kitton Germán. No estaba la fama. Está huaquando bala. Está un, un, dos. Portero, es portero. De Británia está huaquando la fama, está huirando un gol. No estaba aquí, lo creyó. Es defensa, no está huaquando la fama. La fama ha abierto. Y aquí por poco. La fama está empata de partido. No se le manda saludos para Darvin. Lucre, el partido Kitton va a ir a ver algo muy interesante, seguro. Estaba Británia, está perdiendo cabeza. Pero vamos aquí con el resultado de la noche, Lucre. Ahí no tiene más que 20 minutos más para un día. Después de la tarde, ¿qué me? Turco está posible. Turco está posible, Liza. Paso, pero también juega. No cabe, no sabe quién está ganando. Paso, si va a ir, la fama está. Está botando presión. Que esto va a ir. Y Británia también está traciendo. Su mes de problemas. Rato, rato. Pero rato, rato no está bien bien, black. y de ahora que hay un autogol, y se va a hacer la fama de la Britannia mismo. Seguro que sí lucre. Esta vaca con la fama. Está constantemente llevando a la mano de la Britannia. Estaba un capitán del partido de la Britannia. Seguro que sí. Vamos a ver qué pasa. Buenas noches. Y nos tienen mando saludos para Alex Jr. Van la fama. Dos gols de Rosa. Buenas noches. Nos tienen mando saludos para Nataniela. La fama está tocando bala. Joby Bongis, Natín Cucaba. Gol. Seguro que sí. La fama está tocando bala y ganando el gol. Pero no tiene punto final con el gol. Pero seguro que sí. Seguro que sí. Estaba un primer partido. Y es un gol de ganas. Así. En el año. En el año. Les vamos a comer. Estaba. Si nos quedas de arriba y ganas. Estaba un primer partido de bala. Si no. Si nos quedas. Tira un gol de la banda. Ahora. Estaba. Te quedas un gol de la banda. Cuando nos quedas. Estaba. Mira. La fama está creciendo en el toque de la fama, la Británia está trabajando en la demanda de portero de la fama. Si, Jelitsa, nos acaba un curso de puro damas. 18 damas han participado en un curso de coaching para casi seis semanas. Y ahora nos ha entregado el certificado de coaching. Ya que la banda nos manda más invitación para más damas que también quieren hacer deporte. Quiero traer un equipo también para participar. ¡Gol Británia! ¡Gol de Amy! 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 para 17 años y open class 18 años para arriba y no está huaqtame cuya partido está sigue, no está huaq aquí para Atlanta y no está sigue huaqe que te pasa o que lucre mire gómez opi británia damas mire kiko vota hacipa fo mire segume bómezceta arriba terreno rubia ras saludos rubia sigue, sigue buen trabajo para mi bebé también para lucre, danke rubia, danke pachún en y huaqe 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 de damas y haci y nos da más tan interesante tambi nos da mira tambi que británia acumisa toca bala llega adelante y la fama en su turno acumisa va a ir de defensa seguro que sí lucra, nos estábamos aquí con mi lenta hace un fowl, refleta flay y da una ventaja para la fama me den y mando saludos para mi querida mamá rubia ras seguro que siempre te apoyan me den turcos como me da así lucre, si tu fútbol, si tu softbol, si tu curso, si tu... turcos como me da así siempre te suportmi, saludos me den y mando saludos también para mi sobrino jayden que seguro te atendeme me den y mando saludos para mil vienes enrique, seguro un tremendo delantero me den y mando saludos para mi rey gómez, si tu británia damas mi rey, me da wa barri bafel me da wa barri bafel si tu aquí con la fama de asun fowl mi rey... mi rey con la fama de asun fiestas me caes hasta la fama, easy dirtボ ¡Buenas noches! ¿Aquíada? La Breta Andrade ha una gol De Ximena ¡No sé que la Breta Andrade arriba 2-0! La primera mitad, Lucre, la primera mitad de la partida entre Británia con la fama, seguro, un autogol y después en la mitad de la partida 2-0. Y seguro, Lucre, ¿qué es la primera mitad de la partida? Lucre, ¿qué es la primera mitad de la partida? Lucre, ¿qué es la primera mitad de la partida? Nunca comienza duro, pero es autogol, seguro está aquí bravo en el primer minuto de la partida, pero seguro. Pero no lo creía bien de vista que el coche estaba en un jugador en la hora aquí y después de ese año, no estaba aquí con nada bien así, es de dos aves. No estaba ahí, no estaba ahí un break y aquí diez minutos no estaba ahí. Gracias. 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 Segura. Segura. Estaba la fama que bala. Tremendo. Puro escane. Fala que defende. Un tiro. Pero na pana por poco lucre. Por poco la fama ta score. Supremo gol. Midi de a mano saludos. Necesito. ¿Atlanta? Un tiro. Un tiro. Para ambos equipos. Saludos. Gracias. Para mirarnos. Segura. Cuen. Gracias. Para su cuerpo. Un tiro. Un tiro. ¿Angele. Hasta ahorita. ¿Ambien? Buenas. ¡Pra Ángela. German. Buenas. Buenas. Armin Maduro. Un tiro. para vosotros, hope y buena transmisión, siguen con buen trabajo, gracias, gracias por su apoyo, nos mandamos saludos para Roselina Twindeth, Zou y Zou Británia, su fanático, nada para vosotros, Aduda, Tim Tari, Itur, resto de fanáticos, buenas noches, saludos, nos mandamos saludos para Maisha Rasme, saludos para Rachel Kutaon, con vos, éxito, nos mandamos saludos también para John López, saludos desde Medellín, buenas noches, saludos desde Curaçao, buenas noches, gracias por por sus recursos y síguro, gracias por su apoyo, por nosotros y seguros de toda una gente, gracias por apoyar al fútbol, ¿no? está dando un salón a cuatro miliano, tuve un desastre de un salón a todas partes, gracias a todos los recomiendas algo que nos dejamos, bendecimos en el fondo para que nos detenemos. por eso, no, 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 nos amemos, no, 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 ni, no, lo doy, nada, no. saludos para sharing gómez que también está a mí al día para me daba por su por su team británico por noche al día o el combate contiendo que tiene como te estaba milán tras el balón quietas que oportunidad aquí que está allá los invictos también que el cia queda de tres lugar y estrella nadie cuatro lugar un tremendo partido también lo creo que tiene bíceps vamos aquí milenta así que el frío que quedan aquí y tremendo tiro pero na banda lucre milante un tremendo lens mavinda vista de aquí el promedio de ganan o no sabe nada el partido aquí son milán segura un tremendo un adobo britán es igual opinión también de experiencia la fama de bala taburbana de en el gol pero esto angel tremendo defensa también cuta proteger bala me dí de vista también dan kina a vb para la oportunidad unanda duna nos lucre segura un placer para nadie ganan y damas los que ahora visa cualquier mucho mueco que el mundo fútbol no puede visitar cualquier club con en la desea un la fama un britán en el silla estudiantes estrella arsenal revela platico segura tabak cualquier cobo que visitar jes por b y si vos ustedes dedican a jay y seguro un día nos pomira si que era un día una dona aquí lucre en la holanda tomando fútbol pa timbán grande así no mis y nos quiero agradecer a ave bay que también a tomar un tico tiempo para nos damas na y bota nos también como como narrador para narra también y ganan de damas pasó nos damas santambe timbalor y no está sumamente orgulloso de por a jacier y con mil amor un viaja más con cualquier torneo con ambin cuné no está clapa de una humana seguro que se lucre manera de llamarnos duo dinámico tanto un placer para compartir y mayoría huele ganan conozco para compartir con otro como narrador nán de partido segura a mí como ex un gado coaína por unga y lucre segura y respeto con mi timpapo entre enter enter entrenador está inmenso lucre pasó bota dedica opines damas na y me te quiere un día un día lucre también por carga de copa y de campeón seguro sigue dedicando damas nán tanto en cuyo este don alucre vida y salud turco está posible no está bien está haciendo con copa y amor ya me tengo copa y años como líder de un que tim como nos tin cuta dakota me está sumamente orgulloso aunque nos no acaide en ecuator nán pero no está orgulloso con leo nos nos damas nán llega y me está llamando a cualquier mayor el fondo en cuota un beso a tu acnos laga boso yo no un gato deporte cuota costa un sano panan hopi mayor te dice que deporte que te deporte de gente de hombre nota verdad deporte tour deporte está deporte de gente de hombre y en de mujer y fútbol també está de hende mujer y de hombre y edad más nán que no está mostrando vosotros con un també por una bala 2 a mitad conseja cualquier un mayor y fóna cuta beso tawarnos si vos soy yo pide vos opa laga nán participar de un torneo de fútbol laga nán mi honda tanto así un deporte con antana casas haciendo nada y un deporte no estaba dilante y dente y no botas quita un delincuente ferriba cami ferriba calla des practicando deporte mucha nanta hace algo sano seguro que si lucre me dino manos saludos pa ángela germán que te beso a mí me quiero mirar por arriba del terreno ángela si está o está si me nota era cinco años pasá o está seis años pasá que mi tauta arriba del terreno estaba tarde de tu un córner seguro tremendo keeper puta pompa que bala lucre mínima salud estaba cani de ex salud de sube éxito na es el duplas número de escuadre de británia saludos lo que si el partido queda sin el que britán era titular campeón un día más tremendo keeper estaba en un lado de la fama número de esos y gur tabay que bala pero bien el portero su man seguro lo que le ha dado oportunidad para la fama oscuro su primer gol pero esta opna y el portero de británia si jeliza ella opta para ver tira mientras que por a pase pasó mi tauta beisa estaba dos son gado está vallendo junto parejo con él ella preferada y va y tira arriba gol me taquereta sin desesperar nanta perdí que me nancar siquiera rinca siquiera un gol seguro que sí me tiene visa lucre si me tiene visa algo de daianne wirsman seguro un tremendo futbolista también tiempo y su tiempo mané no se llama no se aguarda aquí pero seguro un tremendo medio campo sin duda aquí británia hay oportunidad pero de bien no está tu me oportunidad para se vega 4-0 lucre me tiene más saludos para marxella coq esta británia de dakota lucre está dos de meta mi mamá saludos también página robert y javier maduro lo que dice británia lo que dice por poco no se ganó en el final del partido lo que dice lo que dice esto es una forma de 2 de la fama delantero con la bala la fama estaba jugando tocando pero no está llegando a la final con el gol no estaba diciendo que hay bala Amy Sussó delante, está pasando para Amy, Amy está en bala, Amy está en el número 10 de tal hora de bala, pero ningún ador de Británia. El cine empieza aquí cuatro minutos, tres minutos, el partido lo termina, y seguro, si el score queda haciendo aquí 3-0, la Británia está titulada campeón un día jamás, el primer campeón del Festival Damas. Sí, Gélice, falta exactamente seis minutos, dos minutos y pico falta para el juego aquí terminar. Y de manera nuestra, avisando también, golazo de Amy. Si me nota hace rato su segundo gol ahí, Amy arranca un tremendo gol, así es partido 4-0. Ahora aquí, Gélice, nos va a ver si acaba, que mi nombre es el score de la Británia, el campeón del torneo del Festival Damas 2021. Segur que se logra, no tiene vista aquí, que imita hacia partido, 4-0 y no estaba, eh, un adorno arriba al banque, ya comienza a gritar, acaba. Está emocionando una taja, Segur, para sobrar, pero no lucra bien de vista, si es porque no tiene que Británia está campeón un día más, no estaba, eh, delantero de la fama, está probando, pero esta López va al arriba y el partido está terminado y Británia, un día más está titulada, campeón, Segur, de promes, campeón de festival y damas, Segur, Británia, mané, no sabía, está bisalucre, Británia ha habido un autogol, pero Segur, la lucha, pa, hay tres goles, cuando ha habido, está, en el último minuto de juego, y Segur, un pa' bien en la Británia, y Segur, todos los fanáticos de Pafo también, pa' bien en la Británia y la fama también, pero me, bien, cuando tengo un final, que me tengo una experiencia, cuando me acerque a la marca, para eso en la vida, para sobrar, después de, subcampeón, lucre, está bien campeón, está trem, pero tengo que seguir tren, y Segur, para llegar a ser campeón. Así no me ha dicho, un pa' bien grande, estaba en la Británia, fue de hora como a que el partido, era 3-0, me avisa, esta era un tiki difícil para, la fama por llegar, pero, me está contento, la fama también, hacía su, la fama también, hacía su trabajo, como que ella va para el final, y ella, ella, ella junta todo por todo, pero, lastimamente, la caí, vencí, pa' Británia, que, ya, nos conocí Británia, acaba, que está, está titulado campeón, pa' varios años, acaba, y, esa quita, nam, promé, año, como campeón, del festival, damas, de, ave, bay, Segur, que si lo creen, no, sin y más, no, un pa' bien, pa' la fama, Segur, está titulado, subcampeón, no, está promesa, cuando nos toma, a bueno, si, seguro, me te quiere, que, si, no, sigo, una manera, con una, un ave, y sigo, tren, no, también, para llegar a ser campeón, me tiene vista, también, pa' bien, la Británia, damas, segur, sin duda, que está campeón, ave, noche, un día más, y, es, promé, festival de damas, con Británia, está titulado campeón, me tiene vista, con, es un buscó, lucrera, gana, y, dao todo un placer. Nos queda, llamada, aquí, también, a, ave, bay, con, sin, no, nos, no, pora, logra, es, aquí, y, también, también, a Dayen, el motor grande, detrás de evento, aquí, Dayen, más, 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 dan, aquí, para el buen trabajo, y sigue con el buen trabajo. Y nuestra pasada, o ver, seguro, lucrera, me quiero agradecer, para, eh, oportunidad, seguro, que no está, tengo otro, ah, eh, esto es un mix de, feelings, que, ya, nos tengo llegando a final, pero, mi nota quiere, que sea, que, el último bien, que nos lo transmitir, un partido de damas, me da, seguro, que, nada, gusto, con, nos transmitir, y, de manera, de veces, aquí, eh, dúo, dinámico, y, seguro, ahora, estamos en el premio, en el Coutinho, y, mi cara, visita, también, danke, a Dayen, Wiersma, por oportunidad, y, seguro, ave, completo, danke, de corazón y, nos ato, pan, ex if ya. Nos ato, eh, premio, na. Buonote. Eh, ¿Cómo se hace el barco? ¿Eres en otra parte? ¿Eres en otra parte? ¿Eres en otra parte? ¿En otra parte? ¿Eres en otra parte? ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡No! 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 ¿Ok? 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 ¿Nos avance? ¿Nos avance? ¿Sí? ¿Aplausos? ¿Estamos diciendo que nosotros tenemos el equipo, para mantener distancia social? Las nos ofrecemos con todas las reglas en el campeonato y también para que hayas. ¿Me quiero llamar? Un lugar más me llamo para adelante. ¿Vamos a llamar? ¿No? ¿No? Nosotros íbamos un partido en el momento en aquí y otro partido por bien, pero nosotros íbamos una sola medalla, nosotros íbamos poner la medalla para todos los miembros y nos entregamos los sacos. Nosotros íbamos otro día mirando que nosotros íbamos una medalla para el golgather, pero íbamos un empate. Nuestra báya que el primer golgather hoy en hoy es la gran persona de Ashley Douglas de Equipo de Bretaña. También nos quiere llamar, es otro golgather que quiere en persona de Jadira Cruz de Equipo de La Fama. Nos hace un potret con ambos, jugador. Nos hace comenzar con Ashley. Ashley Douglas, golgather, con un total de cinco gols de Equipo de Bretaña. Manera de nos mencionar, nos hace entrega de una medalla de otro cachorro mirando que nos hace un empate. Nos quiere llamar al siguiente golgather. Su nombre es Jadira Cruz de Equipo de La Fama. Está con cinco gols arriba su nombre. Pabiena, ambos jugador. Nice job. Nuestra báya. Para el siguiente premio, con Austin Awe. mientras nos innamorado tiene parte de sacamente potreat nuestra clapa anuncia el jugador más valioso de 2021 es la persona de Jadira Cruz para el equipo de La Fama el jugador más valioso de 2021 el jugador más valioso de Jadira Cruz para el equipo de La Fama de Viaja nos va a anunciar el golkeeper para la temporada de fútbol categoría Damas 2021 el golkeeper de Lixien Lupstock del equipo de Dakota nos sacó Lixien de Lixien Lupstock como golkeeper de equipo de Dakota Lixien Lupstock Mientras que nos aguarda Lixien llega cerca mirando con la etapa de la tribuna Lixien llega cerca toque de queda de Eymes la ganó la ganó la ganó de fuerte aplauso Lixien Lupstock golkeeper de la temporada 2021 de categoría futbol Damas de la temporada de la temporada de la temporada Un rato sin que nadie viaja, nos carayamos para adelante y tomamos un certificado de Aimee Genau como que haya un accidente bastante grave para recuperarla y regresar y practicar el deporte con más de gusto y seguro un jugador más dedicado al deporte de fútbol como Aimee Genau. Una muestra de positivismo y de ganas y de lucha para habernos de Aimee back en el campeonato. A vos si no está claro, no está claro para anunciar Team Subcampeón 2021 Categoría Damas, no se llama para adelante, Subcapitán de Equipo de La Fama. Capitán llega cerca. Ah, sí, nos tiene Capitán. Capitán de recibir el trofeo como subcampeón, Team Subcampeón 2021 Categoría Damas, un fuerte aplauso para La Fama. Y el jugador lo recibió también una medalla como subcampeón. para bien la fama subcampeón 2021 no se va a ir de viajar para lo que te trata el team campeón team campeón para lo que te trata fútbol final 2021 categoría damas el team de S.V. Bretaña su capitán lo recibí el trofeo como team campeón para lo que te categoría damas campeonato 2021 damas den negrito para S.V. Bretaña para S.V. 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 S.V.